Dinamarca es un país soberano, miembro de la Unión Europea, situado en el norte de Europa. Es el más medional de los países nórdicos y también el de menor extensión. Características del mercado. Su reina, Margarita II, tiene una superficie de 43.090 kilómetros cuadrados al nivel del mar. Copenhague es su capital y la ciudad más poblada de Dinamarca desde 1300. Su moneda es la corona danesa, idioma danés, familia real. Demografía. Su población del 2015 es 5.660.000 habitantes. Porcentaje de riesgo de pobreza al 2014 es 12,1%. Su densidad del 2015 es 131 metros cúbicos. Economía. Depende de la importación de materias primas de mercados foráneos. Dentro de la Unión Europea, Dinamarca aboga por una política comercial liberal. Su nivel de vida es uno de los más altos del mundo y destina un 1% del PBI a la ayuda extranjera. Exporta principalmente maquinaria, instrumentos y productos alimenticios. Tiene posibilidades mayores que cambie su moneda a euros. PBI 266.245 millones de euros. Capacidad de gastos. El gasto público en Dinamarca en 2015 creció 2.246 millones, un 1,61%, hasta un total de 148.190 millones de euros. Esta cifra supone que el gasto público en 2015 alcanzó el 55,70% del PIB, una caída de solo 0,30 puntos respecto al 2014, cuando el gasto fue el 56% del PIB. Salario mínimo, 54.416 euros al año, es decir, 4.53 euros al mes. Gastos públicos per capita. En Dinamarca fue de 26.182 euros por habitante. Gastos públicos en 2015 fue 148.190 euros. Y el gasto al PBI es 55,70%. Las tasas. Tasa de paro es el 6%. La tasa de desempleo, 6,3%. Tasa de inflación es 1,8%. Desarrollo económico. En los últimos tres años, la economía de Dinamarca ha registrado un excepcional incremento del empleo y tan solo durante el año 2013 se crearon 40.000 puestos de empleo. Esto significa que actualmente se crean más de 3.300 empleados por mes y más de 100 por día. En la actualidad hay unos 105.300 parados en Dinamarca, equivalente al 3,8% de la población activa. Prognóstico de la economía. Proyección de los siguientes dos años. Ya era conocido como uno de los países más desarrollados en materia ecológica. Tipo de interés es el 0,5%. Deuda exterior de 2015 fue 106.896 millones de euros. Disminuyó 9.990 millones desde el 2014, cuando fue de 116.799 millones de euros. Endeudamiento del Estado de 2016 es el 48,6%. Infraestructura. Dinamarca se caracteriza por un extenso literal de 7.314 kilómetros por una gran cantidad de islas. Existe casi un kilómetro de costa por cada 6 kilómetros cuadrados de tierra firme. Puentes y transbordadores han construido un rasgo típico de la infraestructura danesa junto a la red viaria y ferroviaria, relativamente extenso. Tiene el puente más largo de toda Europa y tiene un recorrido por debajo del túnel del mar y este puente una en Dinamarca y Suecia. Pistas terrestres totales 73.197 kilómetros incluye 1.111 kilómetros de autopista, vías de bicicletas similares a lo de Holanda. Pistas ferries, 2.667 kilómetros, el ticket de tren cuenta alrededor de 34 por ondas. Pistas marítimas, con penjuague, embarcaciones, vía marítima en exportación es de 100 dólares y 1950 dólares. Pistas aeropuerto, con pistas pavimentadas cuenta con 26 y pistas no pavimentadas son 64. Su clima es templado, húmedo y nublado. La temperatura es suave, agradable y dura todo el año. Pronóstico de economía. Proyección de los siguientes dos años. Ya eran conocidos como uno de los países más desarrollados en materia ecológica. Pero ahora Dinamarca lanzará toda su artillería para lograr un anhelado sueño. Ser el primer país 100% orgánico a nivel nacional. Barreras de ingreso al mercado. Barreras arancelarias. A continuación se detallan las principales confecciones, artesanías y joyerías importadas por Dinamarca desde Perú, con los respectivos aranceles que ese país le aplica a Perú, al mundo y a los principales competidores de cada partida. Perú al gozar de las preferencias otorgadas por el TLC Perú-Unión Europea, el cual entró en vigencia el 1 de marzo de 2013, no paga aranceles de entrada al país. Procedimiento de admisión. El sistema de almacenamiento de mercancías fue abolido y reemplazado por un sistema de registro de mercancías. Los bienes son liberados una vez se registra ante las autoridades aduaneras, pero no se puede tomar posesión de la mercancía hasta que los derechos aduaneros no hayan sido cancelados. Zonas francas. Dinamarca cuenta solo con el puerto libre de Copenhagen. Esta facilidad también permite el reembarque de bienes a varios puertos bálticos. No hay cargos por bodegaje para las mercancías de tránsito. Se aplica un impuesto de consumo sobre electrodomésticos, grabadoras, gasolina, perfumes, tabaco, bebidas alcohólicas y automóviles. Los automóviles están sujetos al pago de un impuesto que eleva su valor hasta el 300%. Barreras no arancelarias. Al ser Estado miembro de la Unión Europea, Dinamarca aplica la normativa de la Unión Europea en vigor en todos los países europeos, incluso si la política de comercio internacional de la Unión Europea es bastante liberal. Existe una serie de restricciones, especialmente en los productos agrícolas que siguen las medidas de la PAC, Política Agrícola Común. La aplicación de compensaciones sobre la importación y exportación de productos agrícolas tiene como objetivo favorecer el desarrollo de la agricultura en el seno de la Unión Europea, lo que implica un determinado número de sistemas de control y de reglamentación destinados a las mercancías que entran en el territorio de la Unión Europea. Regulaciones y requisitos de ingreso al mercado Restricciones Únicamente se prohíbe exportar objetos culturales, así como especies en peligro de extinción de la fauna y la flora, material de guerra, armas, municiones y otras mercancías de la misma clase. Impuesto a la exportación Ninguna Despacho de aduana de mercancías La circulación de mercancías en el seno de la Unión Europea es libre. Para salir de la Unión Europea se requiere el despacho aduanero de las mercancías. La oficina de aduanas comprueba la declaración de exportación, podrá controlar las mercancías y autorizar su recuperación. Estas son situadas durante un periodo de 20 días como máximo, 45 días en los puertos, en almacenes o zonas aduaneras. Declaraciones necesarias La declaración aduanera debe contener información sobre el origen de las mercancías, las tarifas de la aduana y la elevación arancelaria de las mercancías. Canales de distribución Principales medios de transporte Por vía marítima Puerto de Copenhague Puerto de Arjus Dinamarca es un país soberano, miembro de la Unión Europea, situado en el norte de Europa. Es el más medional de los países nórdicos y también el de menor extensión. Dinamarca es un país soberano, miembro de la Unión Europea, situado en el norte de Europa. Es el más medional de los países nórdicos y también el de menor extensión. Dinamarca es un país soberano, miembro de la Unión Europea, situado en el norte de Europa. Es el más medional de los países nórdicos y también el de menor extensión. Dinamarca es un país soberano, miembro de la Unión Europea, situado en el norte de Europa. Es el más medional de los países nórdicos y también el de menor extensión. Dinamarca es un país soberano, miembro de la Unión Europea, situado en el norte de Europa. Es el más medional de los países... El sector de los supermercados independientes se caracteriza por ser muy variado y con distintas formas de propiedad. Existen 1.226 tiendas independientes en Dinamarca, que representan un 27,9% del mercado. La mayoría son pequeños supermercados, propiedad del tendero, además de las tiendas y cadenas propiedad de los mayoristas. Dagrofa, Supergross y ADECA Danmark. Mayoristas. COP Danmark, sociedad cooperativa líder en el sector de la distribución. 36,6% de participación. Pero que progresivamente ha ido perdiendo cuota del mercado debido a la fuerte competencia y el crecimiento imparable de las tiendas de descuentos o cadenas. Irma, FACTA, Supergrunzen, Local, Brunzen, Danx Supermarket, quien posee grandes almacenes, tiendas de descuento y almacenes de bajo precio en sus cadenas. FOTEX, Neto y Vilk, respectivamente. En total 464 tiendas, con un aumento de sus ventas de un 30,5%. Principales criterios de compra. Los métodos de distribución varían dependiendo del producto. Los bienes de consumo son vendidos directamente por importadores, mayoristas y detallistas. Los bienes industriales se comercializan por intermedio de agentes. Las mercancías, en general, son distribuidas a través de productos, agentes, representantes, mayoristas, etc. A bien por venta directa o almacenes por departamento de detallistas, organizaciones de compra. Las compras de alimentos generalmente son efectuadas por organizaciones de compra. Intercambio comercial Dinamarca al mundo. El comercio de Dinamarca con el mundo ascendió a 207.560 millones en el 2011. Es decir, mostró un incremento de 15,6% con respecto al 2010, por el aumento tanto de exportaciones como de importaciones. En el 2011, los principales productos exportados por Dinamarca fueron aceites crudos de petróleo, demás medicamentos preparados, aceites, medios y preparaciones de petróleo, grupos electrógenos de energía eólica y sueros de animales o de personas inmunizadas. Los principales países hacia donde se han dirigido los productos de origen danés son Alemania, Suecia, Reino Unido, Noruega y Estados Unidos. Con respecto a las importaciones que realiza Dinamarca, encontramos entre los principales productos importados a los aceites medios y preparaciones de petróleo, que registraron un valor importado de 3.851 millones de dólares en el 2011, aceites crudos de petróleo, demás medicamentos preparados, vehículos para transporte de personas y máquinas para procesamiento de datos. Los cinco principales países proveedores en el 2011 fueron Alemania, Suecia, Países Bajos, China y Reino Unido. Acuerdos comerciales de Dinamarca Dinamarca posee acuerdos comerciales con los 27 miembros de la Unión Europea, ya que es miembro activo de esta. Dentro de estos países, los más importantes son Inglaterra, Alemania, Francia, Holanda y Suecia. Además, Dinamarca tiene un TLC con países del continente americano como Chile y México. En la actualidad, la Unión Europea posee un TLC con Perú, el cual entró en vigencia el 1 de marzo del 2013. Colombia se encuentra en proceso de aprobación del TLC con este bloque económico y se espera que entre en vigencia a inicios del 2014. Finalmente, la Unión Europea se encuentra negociando acuerdos comerciales con varios países, dentro de los cuales los más importantes son India, Canadá, China y Rusia. Oportunidades comerciales A continuación, se presenta una lista de productos peruanos potenciales para la exportación hacia Dinamarca, correspondientes al sector confecciones, artesanías y joyería. Es importante mencionar que los productos estrella son los productos considerados con alto crecimiento y alta participación en el mercado extranjero, mientras que los prometedores son aquellos productos que tienen alto crecimiento pero poca participación en el mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!